Para todas aquellas personas que nos siguen desde fuera de la provincia de San Juan, les comento que hay un nuevo sistema de colectivos que se llama Red Tulum, para lo cual tienen que bajar una aplicación e instalarla en su celular y allí van a encontrar los recorridos de los colectivos. ¡Suscríbete al canal!